Música Ya me encontré con la vez en vivo Fuiste el fin de mi vida más con el tiempo Y siempre se convirtió El día de hoy un día no me abrió con mucho viento Entre otras nubes se me ha perdido Si eres mío, si eres tu cariño Vida, ven que me engañas Y el día de hoy un día al cabo Que un día al destino Quiera o no quiera, me hagas de mal Música Yo que a tequila Yo que a tequila Me tuve miedo Hoy me borracho Yo que te adoro Yo que te adoro Quisiera odiarte Más mi destino es vivir por ti Quiero buscarte Quiero buscarte Aunque nunca vuelvas Quiero morirme Quiero morirme Quiero morirme Pensando en ti Cuando me amabas Cuando me amabas Toda la dicha Hasta la luz Y hoy ni la luna ni el sol me alumbran Y hoy todo es pena Y mi oscuridad Música